Tras 12 años de trabajo, la iniciativa Casa Vecina se prepara para cerrar definitivamente sus puertas con la exposición FNLP, Archivo de Intuición y Desastre. En entrevista con Notimex, Aiza Serrano, curadora del programa Mociones de Casa Vecina, comentó sobre esta última muestra. Es una especie de oficina itinerante que va por la ciudad y por distintas zonas de desastre o de derrumbe después del terremoto y justamente pregunta e interactúa con la gente sobre distintos desastres. Entonces él hace algunas entrevistas, pide testimonios y también a la vez recopila algunos objetos que las personas le donen o le sugieran que deberían formar parte de este archivo. Entonces es un archivo que se niega a la vez a sí mismo porque el archivo normalmente por su naturaleza está muerto, pero este está vivo y está como en construcción constante. Valeria Caballero, curadora del programa Residencia, comentó que durante ese tiempo el espacio creativo logró desarrollar y difundir proyectos de arte contemporáneo, siempre buscando el diálogo interno e interdisciplinario. Es un espacio que se construye a partir de la experimentación, la generación de pensamiento, diálogo y en este sentido siempre quedaría todo por hacer porque el tiempo es imparable y siempre hay cosas nuevas que estar buscando. Entonces pues claro, hacia adelante queda todo por hacer, pero se ha hecho mucho también, ha sido un espacio muy característico del Centro Histórico de la Ciudad de México a lo largo de sus 12 años con muchísimos matices. El espacio diverso y plural que impera en el Centro Histórico de la Ciudad de México acogió la labor de casa vecina, encauzándolo y dando forma a las diferentes expresiones culturales, donde lo mismo trabajaron con la comunidad de tejedoras de la calle de Regina, organizaciones de gente de la calle y escribanos. Serrano resaltó que algo muy importante es que lograron hacer vínculos con artistas jóvenes y expertos. Mucho vínculo con expertos y especialistas en temas contemporáneos, entonces por aquí también han pasado personas maravillosas como Germán Bellinhausen, como Marina Garcés, como Marcelina Bautista, entonces estamos muy contentos con estos resultados y más bien los pensamos en estos términos de los vínculos, no tanto numéricos. Aunque por el momento no saben lo que pasará con su histórico edificio, ubicado en la calle de Mesones, esquina con Regina, la cuenta regresiva ha iniciado y será el próximo 4 de enero oficialmente que cerrarán sus puertas. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.